17.9 millones de dólares que pagó Odebrecht en sobornos a funcionarios públicos guatemaltecos ahora deberá devolverlos al Estado. Los sobornos fueron canalizados por siete sociedades offshore desde el 2012 al 2015 según informe de las autoridades de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, CICIC. La Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, Supresal Guatemala, se compromete a pagar al Estado de Guatemala a título de reparación económica derivada de los hechos delictivos. Por esa razón hago énfasis en que este es el tema penal derivado de la corrupción de delitos la suma de 17.900.000 dólares de los Estados Unidos de América. El Ministerio Público y la Comisión Internacional dieron detalles de la primera fase de la investigación del escándalo Odebrecht en Guatemala que ha provocado la detención del exministro de Comunicación Alejandro Zinibaldi y la captura en Miami de Manuel Valdizón, el excandidato presidencial y empresario hotelero que encabezaba la red de corrupción que a cambio de sobornos facilitaba la entrega de millonarios contratos a la constructora brasileña. Dos ex colaboradores de Odebrecht en acuerdo con la Fiscalía revelaron detalles de las operaciones que concertaron el exministro Zinibaldi y el excandidato Valdizón, quienes recibieron sumas millonarias tras concretar pagos de Odebrecht para facilitar contratos a la compañía. Estas personas de origen brasileña y que participaron en la condición de los hechos ya fueron procesados en Guatemala habiéndoles otorgado criterio de oportunidad en virtud que ya se encontraban en proceso legal en Brasil. Uno de los colaboradores también reveló que la ex vicepresidenta Roxana Valdetti trató de bloquear los acuerdos del exministro con Odebrecht e inició conversaciones para que los sobornos se hicieran directamente con ella. La investigación sigue su curso, de tal manera que no podemos descartar en este momento a ninguna persona. Las últimas horas se han practicado más de 30 allanamientos. No está claro cuántas fases más tendrá la investigación de los sobornos de Odebrecht en Guatemala. Tampoco se sabe qué va a pasar en el suroccidente de ese país con la construcción de la carretera cuyo contrato lo tenía la constructora brasileña y aún está paralizada.